¿Qué andas con ese artilugio? ¿Qué es eso? Pues nada, estamos en el futuro, y bueno, utilizando la inteligencia artificial, bueno, ya sabes, todas las cosas modernas, que llevamos sinolas, ¿cuántos meses llevaremos sinolas? Bastantes. ¿Te acuerdas aquella vez que hubo 15 días sinolas? Sí, sí, sí. Llevamos sinolas un montón de tiempo, y nada, me voy a meter en la ría a coger a la que va a pasar un barco. A ver si pillas la ola del... Voy a coger una ola y... Sí, 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 a ver, a ver. Te pasaría bien si lo sacas, ¿eh? Vale, vale, te pillo, te pillo. Venga, Josina. A ver cómo va esto. Venga. Hasta luego. Hasta luego, Josina. ¿Qué, Josina? ¿Qué haces ahí? ¡Hombre! No lo hay compañía, ¿qué tal? ¿No vienen enolas o qué pasa? Que estás ahí flotando. Estoy aquí esperando la serie, que no viene... Pues mira, va a montarse ahora una serie, porque viene el barquito por allí que va a hacer ola. Así que... ¡prepárate! Vale, pues venga, me va a preparar. Gira, muy bien. Venga. Dale. Rema. Pero rema, ¿eh? ¿No remas? ¡Joder, qué velocidad! Ya la cojo. ¡Cógele al barco! ¡Sigue! ¡Joder, qué velocidad! ¡Joder, qué velocidad! Viva, chistado, ¿eh? Sí. Claro, imagínate, estás hecho polvo, te quedas parado y mira. Sí. ¿Has visto la remontada? ¡Qué fácil! Polinesios, qué pasada, ¿eh? Estoy con mucho volumen, Manolo. ¿Cómo? ¿Cómo, cingas? ¿Qué has comido? Mucho volumen. Nada. Nada, estoy en coma. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Gracias.